¿Qué tal? Susana, amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues algo activa se mantiene la atmósfera en el país y el mal tiempo afecta el sector oriental y costas del Golfo de México. El frente frío número 33 avanza en mares y se prolonga hasta Tabasco, sur de Veracruz y norte de Oaxaca, propiciando efectos de norte que gradualmente se extenderán hacia Chiapas con chubascos relevantes y fuertes vientos en el Istmo de Tehuantepec. También habrá nublados y lluvias en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío que va tras el frente provoca amaneceres muy helados en los estados del norte, noreste, altiplano y estados del centro. También propicia que el jet subtropical o corriente en chorro baje, es decir, actualmente entra por las costas de Nayarit y Jalisco y sale al Golfo por las costas de Texas. Hay nublados y ya se observan varios incendios forestales a lo largo de ese trayecto. El más relevante ocurre en Nuevo León y el más cercano en esta región, al oriente del Tuito, cerca del Desmoronado, en el municipio de Talpa. Por otro lado, tiempo cálido y estable se observa en los litorales del Pacífico Sur y algo templado en los valles del centro y occidente. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con tres cuartas partes de cielo nublado. Habrá cielos mezclados de sol y nubes en mañana y tarde. La posibilidad de lluvia es poca. Habrá ciertas rachas de viento posterior al mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 25 grados cercano a las playas, 28 grados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 15 grados y medio. En zonas periféricas, 18 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana habrá mediodía soleado con mañana y tardes y nubes dispersas. No es conveniente las quemas agrícolas hoy ni mañana, pero en general habrá buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante Susana.